Motion Elements Motion Elements Bueno, 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 dichosos los ojos ¿Es un fantasma o es el resacón que llevo? Púdrete también Ajá, ¿y este quién es? Mi niñero V, Scorpion y Mitch Viejos compas Eh, Peña ¿Qué te trae por estas tierras, chica de ciudad? La gran ciudad se le ha quedado pequeña ¿Tienes idea de cómo se va a poner el viejo cuando te ve aquí? Solo estoy de paso Mejor que Saúl no se entere, ¿sí? Ayudadnos ¿Con qué? ¿De qué va esto? Los Raffen jodieron a Panam Hay que dejarles claro que la han cagado ¿Se pasaron mucho? Sí, lo suficiente como para aguantar tus mamadas Haríamos lo que fuera por ti, hermanita Pero ahora no podemos ¿Neta? ¿No van a ayudar? El jefe nos ha dicho que ni movernos de aquí Y que pongamos los generadores en marcha Ahora que han muerto las baterías ¿Generadores? ¿No van a ayudar por unos pinches generadores? ¿Es neta? Esta vez no Nos necesitan aquí No mames No lo puedo creer Se quedan con brazos cruzados ¿Por qué les dijo Saúl? Les valgo madres, ¿no? Panam No es por Saúl Es por el clan Ya lo sabes Oye No podemos irnos del campamento Ni de coña Pero Pero Saúl no dijo nada sobre el equipo Ándale pues Entonces necesito tu rifle Y otras cosas mías Lo que quieras Y ten cuidado ahí fuera Sí Gracias chicos Agarraré el equipo y me largaré Parece que de mí no te libres ¿Decepcionada? No sé Igual y un poco, sí ¿Cómo te va Panam? ¿Vas a quedarte un tiempo? Ah, me voy pronto Hablamos la próxima Eh, Panam ¿Me echas una mano con esto? ¿Qué hay dentro? Algunos cachivaches que deberían ser útiles Agárrala Listo Eso es todo Vámonos ¿Te has arreglado con Saúl? ¿Vuelves? ¿Sí? Dime Panam ¿Te pasas por aquí luego? Ahí para la otra, Ellie Lo prometo Bueno Me largo Sí, sí Vete ya Venga Llámanos un día de estos Cuida de ella, V Ponle la cajuela Podemos irnos Sube Tienes un problema que te cagas con la autoridad ¿Qué? Rogue, Saúl, ¿es vuestro líder? Su líder Tenías prisa por largarte echando leches Digamos que a Saúl no le gustaría verme ¿Qué os pasó? Estamos en California porque prometió cambios para los sal de caldo Aseguró que habría un antes y un después Pero tú lo viste No tenemos más que unas tiendas y un montón de arena La chingada tierra prometida Quería algo diferente Mejor Pero Saúl es un pinche cobarde Va a arruinar al clan Estoy segura Mitch y Scorpion parecen majetes Los mejores amigos de cualquier chica Igual me quedaría en el campamento si fuera ellos Que se chingue Saúl y sus generadores Pero el clan es primero Aunque ya no soy parte de él Te sigue entre tanto como si fueras una de ellos Se preocupan por ti ¿Tú tienes a alguien tipo familia? No he tenido la suerte Ya veo ¿Estuvieron en el ejército? ¿Scorpion y Mitch? ¿Sí? En Panzers Trabajaron en la última guerra ¿Panzers? ¿Pilotaban esos transportes tochos? Scorpion pilotaba Mitch estaba en seguridad Les dieron implantes de combate muy chidos Y un friego de pesadillas horribles Rocky Ridge Es un agujero desierto y polvoriento en mitad de la nada La gente se piró a Night City O se largó a tomar por culo de allí ¿Así que sabes todo lo que hay que saber? Iban a construir una nueva ampliación de la interestatal cerca Y darle vida al pueblo Pero pues nunca pasó, claro ¿Cuántas ciudades fantasmas como esa hay? ¿Cientos? En todo el país Miles El otro día iba por la I-80 Estaciónate cuando se pone el sol y haya silencio Y lo oirás ¿Oir qué? El viento silbando por las ventanas tapiadas Los cardos crujiendo en la tierra de arena seca Así se mueren los pueblos No con un golpe Sino con un gemido Un lamento Ok, llegamos ¿Qué hacemos? Prepararnos para saludar a los Raffen Y tenemos poco tiempo para eso Hay que improvisar Miremos alrededor Igual hay algo que podamos usar Dudo que Rocky Ridge esté más muerto que esto Aquí no funciona nada ¿Y? ¿Encontraste algo? Pues no hay Está todo cortado Bueno, pues lo haremos funcionar Los Raffens caerán después del anochecer Les tendremos una sorpresa Solo necesitamos que fluya algo de energía Revisemos la subestación Vale He encontrado los interruptores Pero no hay corriente No te preocupes ¡Baja! ¡Ya sé cómo sorprender a los culeros! Bien La subestación transformadora alimenta a ese cruce, ¿cierto? El panel de control en la azotea Le damos y todo se iluminará como un árbol de Navidad ¿Entendiste? Lo típico ¿Una distracción de las de toda la vida? Ándale Primero No sabemos cuántos vienen Segundo Hay que abrirse paso y llegar a mi carro Si vienen en grupo No tendremos oportunidad ¿Así que les damos un espectáculo de luces en el cruce? Sí Le daremos algo de vida a este pueblo viejo y polvoriento En cuanto vean las luces vendrán a comprobar quién, cómo y por qué No va Bien Primero encendemos la terminal de control de abajo El equipo en las azoteas chatarra sin ella Vamos a darle un empujoncito con la batería del carro Eso servirá Espérame junto a la subestación Traeré el carro ¡Vamos! 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 El panel de control no tiene broncas Conectaré el circuito al suministro de energía Eso debería funcionar Solo tenemos que encenderlo Tráeme las pinzas de la cajuela Lo encenderemos con la batería del coche Cable rojo conectado Dame un segundo Tengo que enganchar todo esto Listo Ahora el cable negro Bueno, ahí murió Pero al menos ese cacharro nos sirvió bastante Ok, tenemos voltaje Prende la terminal adentro Y cuando el edificio tenga energía, sube a la azotea Entendido Me subiré a la torre Tendremos todo el cruce en una bandeja de plata Volteas el fusible cuando yo te dé la señal ¿Entendido? Sí, señora Sube esta cuenta de la cámara Sonido No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no Rompe el vidrio y entra. Nadie te lo va a cobrar, tranquilo. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Ja, ja, ja! ¡Me gusta! Toma. Merca de primera. ¿Entonces? ¿Todo bien? Echa un ojo a tu cuenta. En un par de minutos estará a rebosar. Ha sido un placer. Pero creo que Rogue es quien me va a pagar. Eres una tía legal. Te mereces una propina. ¡En marcha! No estuvo nada mal. Vamos. Derechito por un trago. Los rafen masacrados, los calles seis contentos. Un buen día para Pan Ampalmer. Y aún no termina el día. Todavía puedes hacerme enojar. ¿Eso de ahí fuera eran negocios o placer? Lo dejo a tu imaginación. ¿Todo bien contigo? ¿Esos tarados volvieron por aquí? ¿Lo rafen? ¡Qué va! Todo tranquilo. Volverán. Eso seguro. Por aquí hemos visto cosas peores. ¿Qué te pongo? Proced. Dos. En el paquete para los calles seis. ¿Qué había? ¿No viste? Aloperidol. Drogas para los ciberpsicópatas del mundo. ¿Las venden? Ajá. Hacen chanchullos. Con clínicas clandestinas, matazanos. Chin, chin. Por el futuro. Por el futuro. Otra ronda aquí. Gracias, Noah. De nada. Avísame si quieres algo más. ¿Y los rafen? ¿Hemos acabado con ellos? No. Los sheep son como cucarachas. Es imposible eliminarlos. Pero dejarán de chingar un buen rato. Pasará un tiempo antes de que vuelvan al ruedo. ¿Algún día volverás con los sal de caldo? Es decir, no ahora, pero... ¿algún día? No sé. Por un lado, o sea, solo tengo a los del clan. Mierda, es la única vida que conozco. ¿Y por el otro? ¿Quién soy sin mi clan? ¿En quién me convertiría si me quedara en Night City? No sé, empieza de cero. Eso hice yo. Ajá. Por ahora estoy dándole en la madre a todo lo que logré. ¿Lo dices por Roo? No, pero gracias por recordármelo. Ove, ¿crees que podría hacer borrón y cuenta nueva con ella también? Le gusta rodearse de la gente adecuada. Te apañarás. Vale. Ahora me toca. ¿Qué plan tienes para Hellman? Ya se me ocurrirá una idea, pero tengo que consultarlo con la almohada. Pensarlo bien. Luego podemos hablar de los detalles. Mejor rentamos cuartos aquí y nos quedamos en la zona. Saldremos a trabajar a medianoche para que no nos vean. ¿Te late? Pillamos uno, ¿no? Me late. Noah tiene dos camas en cada cuarto. Nos ahorramos un poquito. No es lo que tenía pensado. ¿Y? ¿Qué tenías pensado? Solo me alegro de haberte conocido y pensaba que... También me alegra. Pudo ser un día de mierda, pero todo salió bien gracias a ti. Entonces, podríamos celebrarlo, ¿no? A huevo. Hay que celebrar. Pero hoy no. Estoy muerta. Noah, queremos un cuarto. Dos camas. Nada más esta noche. Iré a dormir un poco. Iré a dormir un poco. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. No puedo. Me llamo Dakota Smith. Si buscas oportunidades de trabajo, yo las tengo a montones. ¿A qué clan perteneces, Dakota? A los Aldecaldo. Pero ya no viajo con ellos. Yo soy Ube. Viajaba con los Bakker. Viajabas. En pasado. ¿Y ahora? Ahora no. Ya veo. Estaremos en contacto, Ube. ¿Te ayudo? No, no puedes. Ya casi termino. Los Raffen lo dejaron retorcido como una bolsa de serpientes. ¿Dormiste bien? No me quejo. ¿Has pensado algo? Para lo deje el mándigo. Pues de hecho, sí. Checa esto. Vale. Cuenta. Nosotros somos la llave inglesa. El cúter es el Ube. Y el desarmador es donde el pájaro debe hincar el móvil. ¿Y estarás pensando cómo le vamos a hacer? ¿La ametralladora? Será útil para otra cosa. Este calibre apenas apoyaría el blindaje de un peso pesado así. Hay otras maneras. Mira, las pinzas son la solución. Una central de ondas satelitales. ¿Una central? Sí. Hay que meternos. Hasta ahí bien. ¿Y luego qué? Y luego atacamos. Le damos al UBA con un PEM. Tirado. Provocamos un pulso electromagnético en cuanto tengamos el UBA al alcance. La electrónica fallará al instante. Entonces, ¿los motores cascarán? Se apagará todo. Hasta los motores. Los sistemas de transmisión, navegación, comunicación. Cojonudo. En marcha. Chido. Entra. Hace frío. Chido. 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 Chido.